Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Te quiero con un importante vídeo esta es la última oportunidad de que tengas con este pedazo de ornamento y también los de cazador y titán vale o sea este casco literalmente parece el casco más exótico que he visto en un cabarechicero se ve increíble es un ornamento ya sabéis inspirado a las armaduras de fortnite en caso de que no sepáis o lo que sea vale que puedes obtener ahora mismo en la tienda de ververso recordad esto está ahora mismo por polvo luminoso probablemente la primera y única vez que estará en mucho tiempo si es que vuelva a estarlo por polvo luminoso también hay un descuento vale aquí nos lo pone porque ya lo compraba en descuento de no sé cuánto por ciento realmente pico vale así que además te cuesta más barato y no sólo eso sino que por plata te costaría creo que son 10 euros para ellos es el mejor momento para hacerte con esto de nuevo tienes hasta el reset hasta las 6 de la tarde de españa del martes 12 del mediodía de méxico para hacerte con esto de hecho 11 de la mañana en méxico si no me equivoco para hacerte con el lechicero también con el de titana al yelmo negrura caballeres que se ve increíble la verdad se lo mezclas con otras armaduras mucho mejor ahora con esta igual no pega tanto pero está muy guapo también y por último el del cazador que no es mucho menos es increíble también así que hacía con ellos si aún no los tenéis ya sé que hice un vídeo sobre esto y sé que muchos lo tenéis ya pero es definitivamente importante que la gente que aún no se ha enterado se entere si tú igual ya lo tienes compártelo con los panas porque estos cascos están impresionantes están como veis a un 25 por ciento de descuento vale y además por polvo luminoso es el mejor momento para comprarlo con diferencia igual la próxima temporada ni siquiera los puedes comprar por plata para así que comprarlo cómpralo ya por polvo luminoso para hacer un par de desafíos que te falten o un poco el paso lo que sea y cómpralos ya porque merecen mucho la pena luego para destacar también un par de ítems que tenemos esta semana en la tienda de verbeso tenemos esta nave exótica el gesto exótico pensamientos que consumen como veis ahí es de de erismord es olila por cierto no sé si se está mezclando ahora con el otro gesto puede ser porque no me suena haberlo visto antes lo olila de cualquier modo además de eso y los cascos de las armaduras fortnite tenemos fin de una era el diseño para última palabra de mis exóticos favoritos los heliotropo esta nave exótica que la verdad está bastante curiosa los fuerza motor la esparro exótica vea toda máquina tras el gesto sin cobertura cual es bastante gracioso y creo que esto lila que estáis viendo son las cejas de si son las cejas de la máscara que llevo solo que con los gestos parece que se extiende en algunos casos no no me había fijado en esto en fin ahí los tenéis si os interesa cualquiera de estas cosas sobre todo los cascos y por ellos vale compartir esta vaina con los panas para que se enteren vale para que tengan el chance de hacerse con esto no sólo porque está por polvo brindoso no sólo porque tiene el descuento sino porque quizás ya la próxima temporada no está vale y creo que a todo el mundo le interesa hacerlos con con esos al menos con uno vale con el del hechicero por ejemplo en mi caso así que por ellos compartirlo con los panas buen día mejor semana suscribirse no estáis decida vuestra madre que la creéis y nos vemos en el próximo vídeo bueno otros vais a verlo ir a verlo adiós y y y y y y